Bueno, ¿qué os pareció? Dándoos un poco vuestra opinión de cómo visteis el partido desde fuera. Nah, un equipo de muertos. ¿El cuál? El nuestro, ¿no? Joder. A ver, Tete, pues si están malos, ¿qué quieres que hagan? No, pues si ya está. Ya, pues si un equipo de muertos le gana a los supuestos brasucas. Vamos a hablar de esto totalmente, en serio. Primero vamos a valorar el equipo rival. O sea, el equipo rival es la selección de Arabia Saudí de fútbol sala, para que lo entendáis. O sea, el draft, mi polla. ¿Vale? El draft de Arabia Saudí es decir, ponte aquí que te voy a coger a dedo. Ese es el draft de Arabia Saudí, entonces que luego me vengan banderitas y lo que quieras no están jugando las mismas reglas por lo que cuando la gente dice ¡Oh, Kashiokana, los muertos de Arabia Saudí! ¡Muertos mis cojones! O sea, si yo hago un equipo a dedo, te aseguro que juegan bien. Luego, lloraban por todo, tío. El defensa este, no sé qué coño hacía. Hostia, salió como un camilla y todo. No, no, ahí sí, ahí se hizo daño y tal. Pero la primera parte del defensa ¡Qué pesado! Pero fue solo, ¿no? Se cayó. Se cayó como de lado. A ver, yo le empujé. Bueno, ya, pero tampoco era para... O sea, no le empujaste, le metiste el cuerpo. No, le empujé porque no llegaba y le pegué el brazo. Pero a ver, que era... O sea, para mí no era falta. Lo que pasa que se cayó de una forma muy mala que se dio una hostia que supongo que se... No sé. Por cierto, ¿habéis visto al portero de Ucrania? Que se ha roto una costilla. Y no tienen porteros, tío. ¿Se ha roto una costilla? ¿Habéis visto la lesión que me has enseñado? Se rompió una costilla en el primer partido. Hostia, Piatov. Madre mía. Madre mía. Mira, mi padre le dice, tiene mucho mérito ganar un equipo como Saudi. Estoy completamente de acuerdo. Tu hijo, tu hijo. Ah, esto es tal. Le dije, esta gente juega un rato, ¿eh? Yo tengo que decir que a mí me callaron la boca. O sea, me sorprendieron para bien. Jugaron un partidazo. Pero es que, claro, es lo que dice Javi. Yo no lo sabía. Es que son la selección de Arabia Saudí. Claro. Pero ya no es eso. Por ejemplo, el Basoura este se ve que es el mejor del mundo en unos contra unos. O sea, gana torneos de 50, 20.000 pavos de unos contra unos. No, no. Va volando. O sea, era un equipo como... A Fuad y a mí nos hizo lo que quiso. Sí, hijo de puta. Como se metía por dentro, ¿eh? Pero que... Que parecía que iba por fuera y se metía por dentro. Yo sabía que iba a ir para dentro, le tapaba el centro y se iba igualmente. Y cuando no, ya veía que le tapaba el centro descarado, se iba por banda. Sí que es verdad que tenía un buen arranque, no más velocidad punta, pero muy bueno, tío. O sea, muy, muy bueno. Era bueno, era bueno. Y no, tenía varios chavalitos. El que se parecía a la Bindiamal. Ese chaval es muy bueno también. Ese tío era bueno. Defendía de locos ese chaval, ¿eh? Sí. Porque el Fuad no se la hizo ni una. Y para que el Fuad no te la haga, ojo. Ya, ya. Y el Pivot... El Fuad estaba que como corriese un poco más, él le salía la mierda por el culo. Es que, no sé si os fijasteis, Chad. Fuad estuvo varios momentos del partido, rollo así, para que no le dolía la tripla. No sobra para Equipuye, ¿no? Si ya le llamé. Y si tenía el precio cerrado y la casa mirada, la habitación. Pero el cabrón tenía contrato. Pedía cosas. No, no, no. Ah, sí, no era caro, ¿eh? Ah, ¿no? Hacía ilusión y ya. Quería participar, le mola el proyecto y 100% quería venir. Lo que pasa es que no le dejaban romper el contrato. Se te digo, venía por cuatro duros, ¿eh? Pero un come orejas, tío, del árbitro que no veas, ¿eh? Bueno, en verdad, todos, ¿eh? Para mí, el problema principal, o sea, todo empieza mal cuando a ellos le permiten hacer un cambio en el escalado, donde por ese cambio Basura no debería volver a haber jugado más en el partido. Bien. Porque en teoría en el escalado, si tú haces un cambio es porque el otro equipo, o sea, el otro jugador está muy lesionado y no puede seguir jugando. Así lo marca la norma. Y si así lo marca la norma, por mucho que te hayas equivocado, ese tío no puede volver a jugar. O sea, te parezca justa o injusta, ese tío no puede volver a jugar. Pero bueno, yo lo que he dicho, como son los invitaditos, pues se les perdona todo. Ya, pero ya, que se les perdone todo y encima gana el draf a dedo, pues llega un momento donde cuesta mucho. Sí, lo de Five es una barbaridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues solo tiene seis jugadores y va a tener que jugar el presidente. Que esa es otra cosa. ¿Ferdinand? No, no, el otro. El Jeremy. El Jeremy. Esa es otra cosa que no es justo. Pero va a jugar 100%. Hombre, es que si no, no tienen equipo. Bueno, ya, pero es que eso es cosa de ellos. Ya, es cosa de ellos, pero... A mí me suena la polla. Por eso te digo, es otro favorcito a los invitados. Imagínate qué le pasa a Luis y el team. Vale. El punto, lo que estaba diciendo, que se ha cortado todo. Los de Five, el draf. Os voy a explicar el draf de Five. Hacen un draf, luego no sé por qué. Ferdinand dice, quiero meter a mis colegas. El equipo de Five es el equipo de los amigos de Ferdinand. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene la final de la Champions, donde se van los amigos de Ferdinand, a ver la final de la Champions. Por lo que no has hecho un draf serio. Entonces, como ya lo has hecho mal... Ah, que los jugadores son amigos de Ferdinand. ¡Mena! Sí, no, son todos influencers, micro-influencers. ¡Ah! Que hacen fútbol y eso. No lo sabía eso, tío. No lo sabía. ¡Qué Art! Muchas gracias por la Zoom, mi niño. Tú no sabes cómo son micro-influencers. Y en la final es ahí. No lo sabía, tío. Vale. Me imagino que la convocatoria es el de aquí. Sí, sí, sí. Vale. Os lo comparto, chavales. La favorá que lo han hecho a Gijantes. Mirad esto. No, no. Por mí mejor por Gijantes. Pero es lo que te digo. O sea, ¿por qué ahora nosotros... ¿Por qué ahora a Liga le tiene que compensar dejando jugar al presidente? No, no tiene sentido. Si tiene seis jugadores, pues a jugar con seis. Es lo que hay, tío. Haber hecho bien las cosas. Tío. A mí me parece... A mí me parece muy feo, tío. O sea, a ver. Es un caso desesperado. Ya, pero me suena el rabo, bro. Que es un mundial, bro. Que hay un millón de pavos al juego. O sea, lo que se tiene que entender es que esto no es un patio del colegio que puedes venir e irte cuando te salga los cojones. O sea, eso sí que es verdad que hay que entenderlo. Que si estás aquí... Sí, pero jugar con seis no tiene gracia. Pero lo que no tiene gracia es que, mira, en este caso el equipo de Ferdinand se queda sin jugadores y, bueno, mejor para Gijantes. Pero lo que no tiene gracia es que un equipo pueda hacer el equipo a dedo. Porque si es una competición en la que para empezar te invitan, que ni siquiera te mereces estar aquí. Porque te han invitado para jugar un mundial que no te mereces estar. Cuando los equipos, tanto de América como de España, hay equipos que se han quedado fuera. Y así te invitan a estar. Y aún así, las normas te las pasas por el nabo y la liga te permite que te lo pases por el nabo. Me dirás que no puede estar el rayo en vez del equipo de Ferdinand. Yo, sinceramente, si fuera del rayo... Cun Agüero quería jugar y no quiso. Ahora sí, Cun B. O sea, no pudo. Quería jugar y no pudo. Porque no se le permitió la liga por las normas y tal. Ahora juega el presidente este. ¿Qué coño le dice al Cun Agüero que no juegue? Ya, sale el Cun y dice, no, si este puede jugar, ¿por qué yo no? Claro. Si son siete, no creo. Buah, pero van a acabar muertos. Bueno, pero... No, pero no, que es lo que hay. Es lo que yo os iba a decir. Yo soy del rayo y yo estaría cabreado. Yo si fuera Spurs estaría molesto. Y diría, bro, o sea, estás de coña. O sea, nosotros nos hemos quedado sin jugar en el Mundial. Si me hubiera esta experiencia y un equipo que está jugándolo decide que media plantilla suya se vaya. No es serio, sinceramente, no es serio. No, no es serio. Y no es culpa de la liga, lógicamente. ¿Se va Pablo? ¿Qué? Pablo, no, no. Bueno, pero eso acabará el Mundial. No, pero sí que es verdad que puede ser que sea... Ay, ¿y no continuará ahí? No, no le dejarán. Casi que no viene al Mundial, ¿eh? Es una cosa que... ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. ¿No estarán allá en el próximo split? No hace pinta. Si firma eso, no le van a dejar. O sea, que a mí o Fouad, porque Ibai le va a ofrecer casa, coche, un jet privado cada fin de semana. Yo aún así tengo una cosa. Fouad dirá que no. Ya, literal. Solo voy a permitir que... O sea, no voy a permitir que la gente no se suscriba. No. ¿Cuánta gente sí tendría que suscribir hoy? Necesitamos pasta. Chavales, aquí la comenta. Equipo y el team, ni un puto patrocinador. Ni un puto patrocinador. ¿Qué opináis de eso, tío? Somos el único equipo sin patrocinador. Esto es muy fuerte. O sea, que vaya a ganar la Kings World un equipo sin patrocinador es para tirarse los pelos, ¿eh? Si hay algún patrocinador viendo esto que esté interesado, ¿no? Joder, tío. Voy a poner la pancarta de Atrax. Cuando me digan, ¿qué quieres poner? Voy a poner, se alquila. Se alquila. Ya no se puede cambiar la pancarta, que los tres partidos los solo ganan. Ni Nesquik ni Polis han entrado para el Mundial, chicos. Somos ruina, gente. Hostia, Lledo. Lledo es muy bueno, ¿eh, tíos? O sea, Lledo. Me ha gustado mucho. Lledo es muy bueno. No, no, no. Y se sabe el por qué no han querido. Joder, te tiran bife. Vaya partido churreros hiciste ayer. Hizo un partidazo, cabrón, ¿eh? No, jugué muy bien. O sea, tal y como estaba yo, jugué muy bien. Pero bueno, a ver, siempre va a haber alguno que vaya a tirar mierda. Es como Messi, tío. Cuando nos metes cuatro goles y a cuatro asistencias, no... O sea, hice un poco el trabajo sucio. Ayer era un partido muy difícil, ¿eh? Sí. La gente que sabe de fútbol, sabe que ayer era un partido muy complicado. La verdad. Pero bueno. Oye, Granero, que metió cuatro, ¿qué? Nah, pero míralos. O sea, metió un shot-out, metió un penalti. Sí, pero hay que meterlos, tío. Es lo de siempre. Claro, sí, no estoy de acuerdo. En dado también metió... O sea, que el pavo es efectivo como su puta madre. Menos cuando jugaba en el equipo de your team, que creo que intentó 20 chutes a puerta y todos fueron al ayuntamiento. Porque todo el mundo, o sea, cuando juega alguien mal, dice que estaba de resaca. Dicen, Pablo jugó de resaca. Porque jugáis en el buyer team y tenéis un presidente desalcohólico. Claro. Dos, dos. Nah, ya no. A mí no me metas en esa, ¿eh? No, qué va. Uno cae Granero y Arnaloto. Pero eso tampoco está mal, porque es lo que hablábamos ayer. O sea, un equipo tiene que tener roles. Y saber que Granero es el tío que finaliza y el tío que resuelve, está bien. Y ninguno se quiere quedar en 1K, o sea. Ya, bueno, eso es otro tema. Pero luego, a la hora de jugar, por mucho que su juego sea simple, saben lo que tienen que hacer. Ya, eso sí. ¿Sabes? O sea, cada uno sabe la función. Una cosa, una cosa. La gente se olvida de un jugador muy infravalorado en 1K. Plubins. O sea, Plubins es un infravalorado de la hostia. A mí me parece espectacular. Y lo hemos comentado con los jugadores del equipo. Eric has puesto una cara de no estar muy de acuerdo. No, es que tiene un poquito de barriguita, Plubins. ¿Qué dices? Sí, sí, tiene un poquito de barriguita. ¡Qué va, cabrón! También los jugadores con barriguita... Poco no es este, ¿sabes? Ya, pero él es toro en conjunto, ¿sabes? O sea, él es... Mira qué brazos también. Con furbo, ¿sabes? No hay brazos también. Es un equipo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!